Bueno pues hemos empezado con SEVATEST TODAY en una partida de RANDOM GEN Pero vamos a volver a crear una partida esta vez en NEVEZKANE Y asi iremos mejor, ya veremos también revisando la 14.0 Y entramos a crear un perfil, de acuerdo? Fijaos, hay un montón, este es nuestro personaje de ahora Bien, bien, bien Bien, bien Bien, bien Ahora que Zona Vale, nos dan a los guantos que ya estaban pegados Y nos dan Fijaos que ahora nos quitan Los posan ante el vuelve, ante el vuelve, ya no lo tenemos Y nos dejan, todos Deportivo No pueden partivo y bueno, pero la verdad, la verdad Tampoco tiene mayor importancia Vale Entonces, lo que vamos a hacer es Salir hacia atrás Como si hay que hacer más Y seguiremos A partir de donde vamos El vez ganen Ya ponemos 14.0 Una primera Y a partir de donde vamos Ya hemos hecho La primera Y la primera Es verdad, siempre, y vamos a empezar a mentirar, pero esta vez iremos con más cuidado. Muy bien, entonces las tierras salvajes pueden ser una polina, una polina, una del inolvidable, solta, no sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé dónde estamos. Estamos en el límite entre el desierto, no sé, 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 no sé. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. y 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